Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer pumpkin pie o pie de calabaza y vamos a hacer un molde con corteza artesanal y otro molde con una corteza que compré en el supermercado. Así tienen dos opciones para las que la quieran realizar y voy a estar utilizando un paquete de galletas marías triturado, 120 gramos de mantequilla sin sal, recuerden que en la cajita de descripción está la lista de ingredientes para que lo apuntes en tu recetario favorito y cuando tengas tiempo lo pongas en práctica. Vamos a ayudarnos con las manos para pegar muy bien la corteza al molde y cuando ya quede muy bien moldeada vamos a meterla al horno precalentado por 10 minutos el horno debería estar precalentado a 356 Fahrenheit o 180 grados centígrados así que vamos a esperar. Ya que hayan pasado los 10 minutos vamos a sacarlas del horno las cortezas y la corteza artesanal yo tengo que hacerle como que un pequeño arreglo porque la galleta maría se esponja mucho con la mantequilla así que me estoy ayudando con una espátula para pegar a la corteza muy bien y que le quepa más relleno aunque si no quieres hacer esto lo puedes omitir. reservamos nuestras cortezas ahora vamos a hacer el relleno en un bowl vamos a agregar 110 gramos de piloncillo y lo vamos a derretir con 30 gramos de agua esto lo puedes omitir porque puedes utilizar azúcar para endulzar la calabaza estoy utilizando 500 gramos de calabaza para estas dos cortezas para pie llevamos nuestra calabaza ya endulzada a la batidora vamos a agregarle una leche condensada tres huevos un cuarto de cucharadita de nuez moscada una cucharadita de jengibre en polvo una cucharadita de canela en polvo una y media cucharadita de clavo en polvo una pizca de sal y media cucharadita de vainilla batimos muy bien hasta confirmar que no se queden los grumos de los condimentos ahí hechos bola para poder llenar las cortezas con este relleno y aquí teníamos reservadas nuestras cortezas las llenamos y las llevamos al horno precalentado a 356 grados fahrenheit o 180 grados centígrados por 40 minutos pasado este tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar más o menos unos 30 minutos para poder disfrutar de estos ricos pie que están de temporada y pues lo van a disfrutar recuerden que también pueden cocer la calabaza si no quieren utilizar latas de calabaza espero que les haya gustado lo pongan en práctica recuerden pasar por la cajita de descripción para ver los ingredientes y pasar por los demás listas de reproducciones que tengo muchísimas recetas que les pueden interesar para disfrutar en este otoño les mando besos y abrazos y nos vemos hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!